Si hay un personaje querido en la caja boba, ese es Robertito Doña. Y después de tantos años sembrando y trabajando duro, llegó la hora de la dulce cosecha, debutando como conductor de un programa de entretenimiento llamado ¿Quién sabe más de Argentina? La verdad que no sabemos si vamos a aprender más sobre nosotros mismos, pero que nos vamos a divertir de lo lindo no tenemos duda. Así que desde el minuto cero, y como no podía ser de otra manera, acá le estamos haciendo el aguante y bancando a Robertito. Sí, amigos, es tanto el encierro que ya no sabemos casar. ¿No lo viste? Ah, míralo, míralo, dale, míralo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ay, ¿cómo les va? ¿Cuánto te va, cuánto te va? Ay, sí, ¿cuánto te va, cuánto te va, cuánto te va? ¿Quién sabe más de Argentina? Aquí por la televisión pública, un programa que les cuento es el primero. ¡Lo logró! Vamos con Matías Martín. ¿Quién elige? ¿Martín o Matías? Aparecen los ventiladores ustedes, muchachos. Esto es gracioso. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Sigan musculando, entrenando, trabajando y pásenla lindo. Para ustedes, ¿cuál de los siguientes no es un equipo de deporte argentino? ¡Impacto! Sí, los tigres. Correcto, pero qué gente más deportiva, ché. Arranquen con todo. Reglamento deportivo. A ver, te lo voy a decir como hablan ellos. Hablando de chetos. ¿Cuánto duran los chakers en un partido de polo? Esto es para el asado con mis amigos, pero esto es para Cristal. Tiempo ya. ¡Impacto! Sí, 10 minutos. No sé, me hace un espanto esto. Tiene razón. ¿Qué onda, O sea? ¡Ay, sorry! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Por 3 minutos, viste, casi llegás, ¿eh? Y la cosa no termina acá. Toda esa semana estuvimos en Cuba y después nos fuimos a México a un partido de fútbol. Después volvimos en un charter. ¿Querés recordar algo de esto? Tenemos. Cuidado. Lo vemos a pleno. Escuchen, escuchen. Juro que no me lo hacen. Juro que no me lo hacen. ¡Qué pedo! ¿Qué es lo que salió al aire que dijo? ¿Qué? ¿Salió al aire? Sí. Pero yo... Reiteramos. Juro que no me lo hacen. Yo me imagino a tus viejos escuchando esto. Yo me corto las bolas. ¿Qué pasa? Yo no voy a venir tanto a la tele. Tengo que venir más seguido. Estoy tan metida en mi empresa. Siempre invitada. Parece una bestia. Se le escapo. Se le escapo a Pimera. Oye, está. Se fue Beto. ¿A dónde se fue Beto? ¿Estás ahí? Ah, muy bien. Siempre estoy. Siempre estoy. Qué grande, Robertito. Un genio.